¡Muy bien! ¡Muchísimas gracias! ¿Quién no ha dicho alguna vez en su vida? ¡Me duelen los pies! Uy, lo hemos dicho un montón de veces. Y es que después de un agotador día de trabajo, los pies pueden estar realmente matándonos de dolor. Señor, imagínese usted, después de una fiesta, se puso los tacos que no quería, quiso bailar, y en el quinto baile ya quiere regresarse a su casa. Malográndole la cena a su marido, por supuesto. No se preocupe, señora, porque hoy con nuestra asistente del día y junto a ella le haremos consejos prácticos para acabar con su terrible dolor de pie. ¡Buenazo! ¡Hola, Elena! ¿Cómo te va? ¡Hola, doctor! Bueno, yo vengo cómoda a grabar, definitivamente. Vienes cómoda y a trabajar también. Eso es importantísimo. Hemos visto, y además, días de guardia horribles en el hospital, ir con zapatos incómodos es totalmente dañino. Los que somos personal de salud usamos zapatos súper cómodos porque tenemos que estar caminando las enfermeras, haciendo la guardia. Imagínese, estar de pie toda la noche. Pero hay personas que trabajan, por ejemplo, con ejecutivos, en ventas, qué sé yo, y por una especie de, digamos, estilidad del cuerpo, se ponen tacos. Y los tacos definitivamente nos ayudan un poquito a vernos más grandes, pero nos pueden traer también mucho prejuicio si nosotros no llevamos las medidas adecuadas. Totalmente de acuerdo. Así que elegiremos a nuestra asistente del día, ¿te parece? Perfecto, doctor. Vamos a buscarla debajo del zapatito que tenemos acá. Vamos a ver, por favor. Que, por cierto, está muy bonito. A ver, vamos a ver, a pedirle a nuestro camarógrafo que ponche el número del zapatito. Nos acompaña. A ver, la señora que está en el asiento, número 30. 30. Por favor, ¿quién está? Hola, bienvenida. Venga por acá. Muchísimas gracias. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Perdón, ¿cómo está? Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es su nombre, señora? Rubí. Rubí. Perfecto. A ver, Rubí. Como una piedra preciosa. Pero mire esos zapatos, qué bellos. No me había dado cuenta en realidad. ¿Siempre gusta este tipo de zapatos, Rubí? Sí. Todos los días porque yo tengo que trabajar en tacos. De manera que siempre me gusta. A ver, qué recomendaciones le damos ahora. Adelante, Rubí. Perfecto. Gracias, Elena. Muy amable. A ver, Rubí. Miren lo que tenemos acá. Tenemos dos cositas importantes. ¿Cuántos huesitos tiene un pie? A ver, cálculo. 20. 20. Tiene exactamente 28 huesos. Cerca, cerca. Estaba bien cerquita. Pero 28 huesitos solos no hacen nada. A estos lo tienen que acompañar los músculos, que tienen 32 músculos en el pie. Imagínense, 32 músculos. Y no solamente vienen del pie, salen desde la rodilla hasta el pie. ¿De acuerdo? Los músculos del pie generalmente están acá, en esta zona, que son los músculos que nos permiten hacer esto. ¿De acuerdo? Claro. Y los músculos que están en la pantorrilla nos permiten bajar el pie. ¿De acuerdo? Son 32 músculos. ¿Y sabe cuántos ligamentos que unen estas articulaciones entre el músculo y el pie? ¿Cuántos? 109 ligamentos que están ahí constantemente moviéndose. Entonces, es lógico que algo que está así, llega un momento en que al pisar y estar de repente con los zapatos de taco así, va a llegar a molestarnos. O sea, eso es un hecho. Sí, definitivamente. Hay varias razones por las cuales nos pueden molestar los pies. Ya sabemos, tenemos huesos, ligamentos y tendones. Y todos esos tienen que trabajar armónicamente, si no nuestro pie no pisa bien. ¿De acuerdo? De acuerdo. Muy bien. Vamos a ver algunas cositas que pueden afectar nuestros pies. Acompáñenme por acá, por favor, Rubi. A ver, Rubi, ¿cómo puede influir la talla en nuestros pies? A ver, de repente cuando a veces no usamos el zapato adecuado y como que nos ajusta un poco. Absolutamente cierto. Una señora que vio los zapatos de su vida dijo, estos son mis zapatos preferidos, pero no te quedan. Ah, no, no importa. No importa, igual me los pongo. ¿Cómo es posible eso en realidad? La talla es importante, hay que usar una talla cómoda. Antes que la belleza del zapato, tiene que ver la comodidad del zapato. Sí. Tenemos sobrepeso. Si nosotros le vamos cargando a nuestro pie un peso que no le corresponde a nuestro pie, vamos a tener trastornos. Zapatos en punta, vamos a ponerlos acá. Eso también. Que está muy de moda, ¿no? Está muy de moda. Montar los deditos uno encima de otro no puede hacer bien, ¿de acuerdo? Hay que tener zapatos mucho más cómodos, de todas maneras, por lo menos como reserva. Medias. ¿Qué tipo de medias? Si es que nosotros usamos constantemente medias de nylon, lo que vamos a hacer es engrosar la piel de los pies, porque el roce de la media con el zapato va a producir callitos de todas maneras. Ojo con eso, ojo con eso. Corta uñas. ¿Qué puede pasar con el corta uñas? Muchas veces nos cortamos como que mal, ¿no? Y no es, digamos, el objeto indicado para poder cortar nuestras uñas y a veces nos cortamos de cualquier forma y hace que salgan como que puñeros, ¿no? Perfecto. Y además, muchas veces, uno de los mecanismos de contagio de honguitos en las uñas de los pies son los corta uñas, porque nunca lo limpiamos tampoco. Las uñas de los pies tienden a cortarse rectas. Cuando uno les quiere dar curvita, es cuando la uña se puede encarnar produciendo uñeros. ¿Qué más tenemos? Sequedad. Esto también es sumamente frecuente. La sequedad. Hay, después de cierta edad, además... Sí, se resecan los pies tienden. Se descascara, ¿no es cierto? Sí. Y eso genera grietas. Esas grietas son puertas de entrada para infecciones. Ojo con eso. Y por último, decimos que caminar es muy saludable, pero por favor camine con zapatos cómodos y trate de evitar el exceso. Todo exceso es malo. Vamos a identificar cómo va envejeciendo un pie con el tiempo. ¿Qué te parece, Rubí? Vamos a verlo enseguida. Venga por acá, por favor. Acá estamos. Tenemos una animación súper especial. Adelante, señor director. Acá están todos los ligamentos y músculos de los cuales estábamos hablando. Pero el pie comienza a envejecer como todo en nuestro cuerpo. Los músculos pierden la capacidad de contraer adecuadamente. Los huesitos se van cansando. Nuestro talón también. Se adelgaza el panículo adiposo que tenemos. Y acá vemos ciertos puntos dolorosos, como puede ser la zona del dedo chico, del quinto dedo del pie, la zona de la parte del contorno externo y finalmente el talón que sufre muchísimo, sobre todo con los tacos. Vamos a ver las causas. ¿Por qué nos afecta? ¿Por qué nos duelen los pies? Lo vamos a tratar de explicar ahora. Acompáñanos, por favor. A ver, a ver, a ver. ¿Qué te parece si te pones por este ladito? Ahí está, por el otro lado. Perfecto. Vamos a ver. Amigos, ¿qué es lo que sucede? Ahí estamos. Muy bien. El primer problema que puede ocasionar, que lo que ocasiona es este. Miren ustedes, por favor. Esto. ¿Qué es lo que sucede? Todo el peso de nuestro cuerpo va agarrado o jalado hacia los pies. Ahorita, como estamos, la gravedad es probablemente lo que más daño nos hace. Entonces, cosas como el sobrepeso, como adelgazar los zapatos, va a hacer que este esfuerzo de la gravedad y de cargar nuestro propio peso, haga mella en nuestros pies. Luego vienen los problemas normales, producto de esto, los zapatos, etcétera, que vienen a ser los callitos. Vamos a ver, y tenemos acá, vamos a poner un callito, y acá lo tenemos. A ver, perdón. Ah, este es acá. Vamos a ver. Ajá. Un callito ahí. Un callito, los famosos callitos. Ese callito que uno puede tener ahí, y que es, ¿por qué? Por el roce del zapato. Exacto, y eso es por haber usado o escogido mal un zapato y prenderse a ese zapato. Tenemos una segunda zona donde es más frecuente los callos. Tenemos una por acá. A ver, ¿me ayudas a colocarlo? Perfecto. Ese callito del talón, señora, ese callito además tiene solución. Hay que aprender a cuidarse los pies. Y el último, que viene a ser el juanete en una zona especial, es esta zona que está acá, que la verdad genera problemas. Luego, para encontrar zapatos, y este callo comienza a empujar el dedo para adelante, haciendo que los dedos se monten. De acuerdo, tenemos una animación de qué es lo que se tiene que hacer cuando hay un dedo desviado y es la operación del juanete. Ojalá no lleguemos a ese término, pero a veces es necesario. Acompáñanos, Rubi, por acá, por favor. A ver, listo. Venga por acá y tenemos esta animación. En primer lugar, logramos ver que son zapatos de punta, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver qué es lo que hay dentro de estos zapatos de punta. Adelante, señor director, veamos. Vamos a ver, en este caso, si no me equivoco, vamos a ver cómo el dedito ya está apuntando para el segundo dedo. Mire, el primer dedo ya está apuntando para allá. Luego, ¿qué es lo que sucede? Comienza a crecer un poquito, se desvía la punta del dedo. ¿Por qué? Porque si encima le ponemos zapatos de punta y ya hay un defecto probablemente congénito, va a quedar una deformación en el pie. ¿Qué es lo que se suele hacer? A través de una cirugía se recorta este huesito, se recorta, se hace una fractura. Hay que fracturar el dedito. Miren todo lo que implica este tratamiento. Luego, un tornillo, un tornillo para mejorar esa fractura y finalmente alinear los dedos del pie para que este no quede montado. Hay que tratar de evitar que los dedos se monten unos sobre otros. ¿De acuerdo? Tres recomendaciones para pies felices. Acompáñame, por favor. Por este lado, por adelante y vamos a ir viendo esta cajita. La primera, vamos a ver, para eliminar el dolor de pies, ya no los dijiste tú, Ruby. Las balerinas. Hay que tener unos zapatitos de repuesto. Si usted tiene que usar zapatos de taco, lleve consigo en su cartera algo para descansar los pies. Sí. Yo siempre en la oficina los llevo porque la verdad es que me canso de estar todo el día con los tacos. Generalmente ando así, pero siempre llevo mi carterita a mis balerinas. De acuerdo, esto vale la pena y va a ayudarle por lo menos a que usted no sufra tanto. Nuestro siguiente consejo para la resequedad de los pies. Y acá tenemos un exfoliante, efectivamente. Consiste en aceite de oliva, dos cucharadas de azúcar, una cucharada de sal y el jugo de un limón. Esto hace esta mascarilla que lo que tiene son microporitos, como si tuviera un poquito como de lija, ¿no es cierto? La idea es colocarse unos guantes y hacer una frotación por la planta del pie, individualizar los dedos, tratar de sacar un poquito esas células muertas que son y se ven como resequedad. Vale la pena intentarlo. Después coloque los pies en agüita tibia nada más y va a ver qué bien se va a sentir. Y por último, para el cansancio de pies, esta es la vieja recetita de la abuela que decía. Coloque sus pies en agüita con sal. Podemos usar llantén, un poquito de manzanilla, pero la sal y la manzanilla van a ayudar a deshinchar los pies. Sobre todo hágalo llegando a la casa en la noche. Va a ver qué rico se siente. Muchísimas gracias Rubí, muchísimas gracias a ustedes. Seguimos con más y regresamos aquí en Doctor Pérez. Buenas. Como mamás nos preocupamos por el desarrollo de nuestros hijos, tanto por fuera como por dentro. Sabemos que una buena alimentación contribuye a su crecimiento, pero para crecer como persona, aprender a contar o perderle el miedo a la oscuridad depende de cada uno de nosotros. Por eso Frugos del Valle te ayuda a alimentar a tu familia todos los días con lo bueno y rico de la fruta, brindándote su amplia gama de productos. Frugos del Valle, que siga creciendo lo bueno. Adelante Doctor Borda.